Nunca jamás o jamás nunca apoyaría a la señora Fujimori, nunca por un Fujimori, nunca votar por un Fujimori, decía Mario. Yo por Fujimori no voy a votar nunca, creo que sería deshonroso que los peruanos reivindicaran una de las dictaduras más atroces que hemos tenido, cuyos responsables están además en las cárceles cumpliendo condenas de 25 años, empezando por Fujimori, por los crímenes horrendos que cometieron y por los robos espantosos. Yo por eso no votaría jamás. Pero nunca digas nunca o nunca digas jamás porque, bueno, 10 años después, puestos en esta disyuntiva diabólica, Castillo o Keiko Fujimori, el Nobel pide votar por la señora Fujimori. Como dicen algunos, ningún político resiste un archivo, ¿no?